¡Uy! ¡Toya Bolli! ¡Toya Bolli! ¡Gol! ¡Bolli, no mames! ¡Eso es todo! ¡Hay equipo, raza! ¡Hay equipo! ¡Buenísima, Bolli! ¡Buenísima! ¡Eso! No importa cuándo veas esto, aquí siempre va a haber una jugadora que lo va a hacer, ¿eh? ¡Buenísima, Bolli! A ver, les voy a decir algo, ¿eh? El partido estaba muy trabado en medio campo, ¿eh? Prácticamente no habían grabado nada interesante porque no habían hecho nada interesante, ¿eh? Sobre todo Tigres, habían tenido varias jugadas intentando así, sorprender, pues no hayan podido y ahora lo logró Chivas. Oye, turbide, mira, está pasando la repetición. ¡Chulada! La cambió de palo, increíble, pues muy bien, minuto 20. De mejor manera ya, minuto 20 con un gol. Y sobre todo un gol que muestra un poridad, ¿eh? Digo, no, esto no nos dice nada, aún así, Chivas es un perequipo, o sea, se pueden meter goles, pero también Chivas, ¿no? Entonces... ¡Chivas! 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 Esto nos va a meter un puto al juego, me gusta.